El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos en un arrebato de celo perrehendieron a los apóstoles y los matieron en la cárcel pública. Por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles Marchaos y cuando lleguéis al templo explicado al pueblo todas estas palabras de vida Entonces ellos al oírlo entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos Convocaron al Sanedrín y el pleno los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los sentinelas en pie a las puertas Pero al abrir no encontramos a nadie dentro Al oír estas palabras ni el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes atinaban a explicarse que había pasado Uno se presentó avisando Mira a los hombres que metiste y se la cárcel están en el templo enseñando al pueblo Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease Palabra de Dios Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Contemplado y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios Este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra el mal detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor En Pascua, como bien lo señala Estamos invitados a iluminar como Jesús toda la realidad Principalmente a la que se encuentra en tinieblas Nuestra tarea de creyentes en Jesús resucitado Es la de colaborar con el plan salvador redentor de Dios Un Dios encarnado en este mundo Que se despierde en el consumo abusivo Y despedido en los bienes de la creación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!